En el Consejo de la Ciudad de Medellín y con la presencia de 21 concejales, fue elegido por unanimidad y posesionado el chocuano William Jeffer como nuevo personero de la capital antioqueña. Doctor William Jeffer Vivas, jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia. Juro y prometo. Si a su hijo lo hiciere, que Dios y la patria se lo recompense. Felicitaciones, doctor William. Con la firma del presidente del Consejo de Medellín, su comitiva y el nuevo personero William Jeffer se entregó acta de posesión acompañado de un bastón simbólico por parte de las organizaciones indígenas residentes en Medellín. Permítanme en primer lugar agradecer a Dios por sus infinitas bendiciones. Asimismo, extiendo un afectuoso y agradecido saludo a mi familia. Ustedes son fuente, inagotable inspiración, son mi motor y apoyo permanente en cada una de mis causas. A todos ustedes, honorables concejales del municipio de Medellín, a la Universidad Pontificia Bolivariana, por defender con firmeza el concurso que tuvo plenas garantías para todos los que participamos. Este se sujetó de manera rigurosa a la hoja de ruta establecida en la resolución de convocatoria. Me siento venturoso a ser parte de hoy de la extraordinaria familia de la personería municipal de Medellín como su personero. Desde donde seré un hermano y compañero de trabajo de todos en la incladuicable tarea de la defensa de los más caros postulados, como la vida, la equidad, la igualdad, la justicia, la libertad, la transparencia e inclusión, en procura de una sociedad con bienestar y paz. Comenzaremos este nuevo capítulo en donde, juntos y en equipo, caminaremos para continuar la inacabada tarea de construir una sociedad democrática, reflexiva y en paz, en donde pondré en estos años todo mi empeño para sacar adelante cada una de las metas trazadas, por lo que ofrezco desde ya mi absoluto y decidido compromiso en la inaplazable tarea de hacer de Medellín el lugar de todos, la gran capital de la diversidad, la inclusión y la vigencia de los derechos, que nos permita abrazar la esperanza de estar transitando en un sendero fecundo y posible. Los concejales participantes de esta elección felicitaron al nuevo personero William Jeffer, oriundo del municipio de Lloro. Para felicitar al nuevo personero, al doctor William Jeffer, vivas Lloreda. Yo creo que es un orgullo y un honor poder hoy ratificar un concurso que se ganó, una convocatoria que se ganó en Franca Lead, con toda la seriedad, demuestra no solo su calidad personal, su calidad intelectual, la calidad académica, su capacidad para liderar muchos procesos que vienen en Medellín. El doctor William hará una gran labor y lo que nosotros acá en el Consejo de Medellín podamos ayudarle, tendrá un aliado permanente aquí para la lucha por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Medellín. No podíamos dejar pasar este momento, doctor William, pues primero para felicitarlo, segundo para reconocer en primera instancia su capacidad académica, que hoy no fue expuesta acá pero ha sido expuesta en varias ocasiones, cuando en el mes de diciembre vino la Universidad Pontificia Bolivariana, un hombre no solamente con un tema y una hoja de vida intachable, tres maestrías, tres especializaciones, candidato a doctor, viene del sector académico, doctor William, de verdad que en nombre propio y de mis compañeros pues mis más sinceras felicitaciones, es de verdad para nosotros un honor y un orgullo tenerlo hoy aquí, pues no solamente como personero sino como una persona que se ha hecho a pulso y como tantos de los acompañantes, familiares, colegas, personas de su tierra, su querida tierra lloró y en general del Chocó, que hoy vienen a acompañarlo y se sienten orgullosos, de verdad que señor personero electo, nuestras más sinceras felicitaciones. El nuevo personero de Medellín asumirá funciones en defensa de los derechos de los ciudadanos en la capital antioqueña, ha trabajado en la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, las Alcaldías de Lloró y Quidó, la Personería de Lloró y la Universidad Tecnológica del Chocó. Andrés Pinillos Pavón, CNC Noticias. ¡Gracias!